Nosotros partimos de una base de que los medios en principio y primordialmente son un servicio para todos los habitantes. Poder prestar a los chicos que están en la secundaria y dentro de este programa de radios socioeducativas, las instalaciones de la radio, el edificio donde funciona el área de comunicaciones, poder expandirlo, por qué no, al nuevo estudio del canal que estamos terminando, es brindarle a ellos una posibilidad más para aquellos que tengan vocación desde la parte comunicacional, pero no solamente tiene que agotarse ahí, yo soy convencido de que los medios públicos también tienen que ser populares e inclusivos como lo es la educación. Entonces, poder integrar y poder articular todo el trabajo de las diferentes áreas de gobierno, que como dijo la gobernadora, ponen las políticas, el eje en la persona, es sumamente importante. Hoy se institucionalizó, pero hay que seguir potenciándolo y como te decía antes, no solamente para aquellos chicos que tengan la vocación comunicacional y tenemos que trabajar también fuertemente, si nosotros queremos transmitir cultura y generar identidad sobre la figura, en este caso el receptor, hay que formar espectadores para que puedan decodificar los mensajes que uno o que los comunicadores emiten. En esta época donde se está proliferando las discusiones semánticas, los chicos, las chicas y los chiques, por ejemplo, tenemos que preparar también a los chicos y a los futuros espectadores para poder entender esos mensajes, poder integrarlos y en definitiva así poder generar una idea santacruceña.